1999 carreras de auto en victoria cada vez que podía lo acompañaba a bat y tengo y su equipo a las carreras con mi cámara con la cámara del canal pero lo acompañaba para registrar todas las imágenes que se armaba un vídeo con cámara rápida algo para hacerlo más entretenido para que la gente no se aburra y después si las carreras las notas el relato de miguel harín las notas las excelentes notas pero 1999 carreras en victoria suban el volumen que tiene un problemita de volumen este vídeo pero suban lo se escucha no Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿ ¿ En el auto? Gracias por ver el video. Gracias. ¿ En el auto? ¿ Sí, estamos? ¿ No? ¿ ¿ No? No? ¿ No? Chaparro. ¿ En el auto? ¿ No? ¿Viene? ¿Viene? ¿No? ¿ En el auto? ¿Viene? 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 Sí, la verdad que sí. ¿Viene? 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 Sentación y el apoyo del Marqués del Automotor. Cero kilómetros y usados. Compra, venta, permutas, consignaciones, financiaciones. El Marqués del Automotor, Avenida Presidente Perón 1361 de Gualeguay y también con el apoyo de Kiosco El Repuesto de Hipólito Logrande, el amigo Coppola, repuestos para motos y bicicletas, defensa Kiosco Mercería, lo que busque lo encontrará en Kiosco El Repuesto, Eva Perón entre 9 de julio y Luis María Campos, allí encontrará Kiosco El Repuesto. Con estas presentaciones vamos a aperezarnos a vivir el final del TC 1600 Clase B, que estarán largando de esta manera. En la primera ubicación, Tiengo, en la segunda ubicación, el primero en el campeonato, Chaparro, tercero, Villa, cuarto, Barrio, quinto, Reyn, sexto, Mastroian, Cobo, Mastroia, Cobo. Qué parecido difícil, Mastroia, Cobo. Luego serían Sánchez, Ornus, Rodríguez, Frare y Badaracu. Bueno, anduviste por el sector de boxes, ¿qué comentan los muchachos luego de la serie? Bueno, con respecto a esta serie, más o menos los autos se portaron bien, estuvimos hablando con Bati, nos comentaba que el auto anda bien y bueno, espera tener un buen auto para la final. Muy bien, ya se vendrá entonces la final, se están encaminando los autos para la grisa de partida, le corresponde entonces la primera para el macialero, la segunda para el muchacho de Gualeguay, Chaparro, que ve con preocupación cómo avanza y avanza el vehículo de Tiengo. Sigue ganando, en Galarza se adjudicó todo, ahora solo le resta la final. Mucha echada, Demasiá, acompañando este nuevo espectáculo, y bueno, y la parcialidad por supuesto también, muchos vehículos de distintas localidades aquí regionales. Seguridad Victoria, Gualeguay, Mancilla, Galarza, Furtina Reyn, los muchachos que están acompañando a sus pilotos para realizar de esta manera el apoyo necesario y el aliento para los conductores y las máquinas y sus acompañantes, que en cada carrera se juegan todo en lo mecánico, ajustando detalles, poniendo todo a punto, así mismo en las máquinas y en su estado físico. ¿Qué podemos decir de los estados físicos? Hay alguno, un kilito pasado más, ¿no? Sí, lo que pasa es que no se nota mucho en esta categoría y bueno, este... Me parece que Enrique es el de Gualeguay, uno de los más gorditos. Sí, un poquito, sí, ojo que tengo, no está muy saco. Ahí está, Largarza, Largarza, Largaro, Tengo Chaparro, Villa, Barrio Reyn, Mastro y Jacobo, un toquecito entre el segundo y tercero, se tocaron el segundo y tercero, se tocó Villa, se tocó Villa con Chaparro, una bronca terrible el segundo, pero se reacomodaron y mantienen sus posiciones. Tengo Chaparro, Villa, Barrio Reyn, Mastro y Jacobo Sánchez, Arnus, Rodríguez, Fraure y Guadaraco, qué horror que levantaron, muchachos. ¿Cómo se desacomodaron, segundo y tercero, no? Sí, lo tocó Villa a Chaparro y bueno, se desacomodaron un poco, pero siguieron manteniendo la posición. Y Chaparro no tiene pelos en la lengua cuando tiene que reclamar, ¿eh? Y no quiere que se le acerquen en el campeonato, no quiere que se lo hacen en la carrera tampoco, así que seguro que esto va a traer cola después de todo esto. Allí estamos viendo entonces cómo pasan los competidores, esta es la final del TCM, 600 clases B, primero y segundo, se respetan mucho. Tengo con la máquina cinco, la número 20 y la roja de Chaparro, está segundo, no le quiere perder pisada, el tercero Villa, luego el toquecito queda un poquitito más retrasado. Está cuarto, Barrio Reyn, el quinto, Mastro y Jacobo, luego Sánchez, Ornus, Rodríguez, Fraure y Guadaraco, se respetaron las posiciones en la primera vuelta. Estamos con los punteros, allí viene mandando Tiengo, la máquina número cinco, Sol y Blanco, los colores de la academia. El segundo Chaparro con la 20, Roja, Villa, luego estaba Barrio Reyn, estamos confirmando con Mastro y Jacobo, luego Sánchez, Ornus. Sobre las últimas líneas estaba perdiendo la posición Ornus con Padaraco, allí están mandando el sector trabado, una nueva recta para encontrarse con curva contra curva, un sector de una S con bajada. Mandan los muchachos, apretan el acelerador, se prende fuerte el volante, allí se levanta la tierra, no, no deja ver demasiado, sector de S para salir en la parte opuesta, amplia recta para encontrarse con una curva que los derivará luego en zona ascendente al sector de la recta. Está mandando Tiengo, sigue segundo Chaparro, el tercero sigue siendo Villa, el cuarto es Barrios, el quinto es Reyn, asediado por Mastro y Jacobo, que viene sexto y quiere rebotarle la posición. Luego está Sánchez. Seguimos con los punteros, vamos a ir buscando tiempos cuando usted disponga en cuanto a primero y segundo, no se quiere perder pisada. Tiengo, Chaparro, voy y ya pasa, también pasa Barrios, un poquito más retrasado viene Reyn, un poco más cerca Mastro y Jacobo, inmediatamente está Sánchez, luego está el 77 de Padaraco y también un poquito retrasado Frare. Los últimos son Ornus y Rodríguez, así están, ubicados, sigue compitiendo, primero sigue siendo Tiengo, segundo Chaparro, entran a la S, bajan, una curva hacia la izquierda, comienzan a acelerar nuevamente, superando esta zona trabada. El pie en el acelerador al fondo, los punteros, seguimos en la zona trabada donde estaba intentando Rodríguez superarlo a Frare. Y así seguimos, retomamos entonces las primeras ubicaciones. Tiengo y Chaparro, que no se dan tregua, que se respetan mucho, pero en esta, no te perdono si te equivocas, ahí está, segundo Chaparro, entonces inmediatamente detiengo. Un poquitito de distancia con respecto al tercero que sigue siendo Villa, el cuarto sigue siendo Barrios, el quinto es Reine, el sexto es Mastro y Jacobo, luego viene Sánchez. Está pasando ahora Frare, luego está pasando Padaraco, que se prenda, se va Padaraco, sale, seguramente algún inconveniente. Está entonces superándolo Rodríguez y por último estaba Hornus, se quedó lamentablemente una máquina. Seguimos con los punteros, zona trabada, parte opuesta baja, solamente los techos se pueden divisar un poquitito allí en esa zona baja. Vamos a continuar entonces con los punteros. ¿Podemos tomar alguna referencia entre el primero y el segundo? Sí, hay muy poca diferencia, sesenta centésima, el tiempo de tiengo del primero es de uno, nueve, sesenta y seis. Uno, nueve, sesenta y seis, en clasifica tenía, en prueba libre es uno, seis, luego en clasifica uno, ocho, así que estamos ahí nomás. Sí, sí, exactamente así es, y muy parejo el primero y el segundo, han sacado una leve ventaja contra el tercero. Indudablemente que ha mejorado un poco el rendimiento de Chaparro, porque hoy estaba bastante, con más distancia estaba tomando tiengo de Chaparro, ¿no? Sí, sí, no lo habían podido encontrar el punto del auto, tenía problema de tapa, bueno, ahora aparentemente anda muy bien el auto también. Así primero y segundo, entonces que sigue disputando con uñas, garras y dientes, lo que es las primeras ubicaciones. Vamos a ver cómo continúa la disputa por el primer puesto, sigue mandando tiengo, seguido por Chaparro, luego está Villas, Barrios, Rey, Mastro y Jacobo. Ollito primero y segundo, zona trabada, zona negra, se bajan, retoman hacia la izquierda, el pedal al fondo, cambios asundentes para tomar esta forma de curva, así opuesta y recta, para ingresar nuevamente en zona de curva, comenzar a ascender. Amplio, curvón, desarrollando velocidad, frenan un poquitito así, reducen la velocidad y ya toman la zona de la recta principal. El puntero que toma una leve distancia sobre el segundo Chaparro, aquí viene un poco más tranquilo Tiengo, tranquilo que, tranquilo nada, está corriendo la final del TC 1600, clase B y la está ganando, manda Eduardo Tietengo, se enrojó Chaparro, de bronca bárbara, lo pasa Villa, la emoción de la carrera, está segundo Villa, está segundo Villa con la máquina 7, está tercero Chaparro, nos tapa la tierra, allí está, segundo y tercero, muy cerca en la parte opuesta, viene Tiengo, está enroscada, le pone más emoción a la carrera. Sí, la verdad que sí, bueno, estira un poco el frenenaje, Chaparro ya salió la curva, se enrosca solo para venir pasado de velocidad. Esto favorece a Tiengo, allí viene Chaparro, lo viene empujando Villa, lo viene empujando porque lo quiere sobrepasar, parte trabada, toma el sector opuesto, se va afuera, allí el maquinista Sánchez, el conductor Sánchez, uno que tuvo unos serios toques en la serie, seguido afuera del circuito, ya quedó afuera también Mastro y Acobo con la máquina 21, ¿no? Y aparentemente con problema de motor, Miguel. Así es, el 77 va Draco, Mastro y Acobo con la 21, ya quedaron fuera de carrera, Mastro y Acobo con la máquina número 5, Mastro y Acobo con la máquina número 5, Mastro y Acobo con la máquina número 6, luego está Barrios, viene Ren con la máquina número 6, ocupando el quinto lugar. Sigue mandando Tiengo, es el primero, el bichi que aprieta los dientes, no te equivoques, bate y le dice, allí mandan, solo punteros, toman distancia, vamos a tratar de tomar referencia con respecto al primero Tiengo y el segundo Villa, el tercero sigue siendo Chaparro, el cuarto Barrios, así rebaja por allí, con torce explosiones, se escuchaba ahora el motor de rain que está sobrepasando, ¿tenemos alguna referencia? Sí, hay 7 segundos de diferencia del primero que es Tiengo, va al segundo. 7 segundos le está llamando Tiengo, luego desenroscada fue el negocio para el bati, que se sigue escapando entonces, el segundo sigue siendo la máquina amarilla de Villa, la máquina roja de Chaparro y el tercer puesto, el cuarto sigue siendo para Barrios con la máquina número 20, el quinto Rain con la máquina número 6 y verde, vemos al ganador hasta el momento que manda con su auto, sigue siendo Villa, el segundo, tercero Chaparro que quiere tratar de recuperar esa posición y de acercarse al puntero, Barrios es el cuarto, el quinto es Rain, el auto verde 6, el 9 es Prar, ahora en la sexta ubicación, vemos nuevamente al puntero, se acerca un asistente para dar algún tipo de indicación, allí a Chaparro, mantén y acércate, pisa el acelerador, que se te escapan, un dibujo árbol hacia Barrios, así entrando a la zona trabada, está saliendo ya de la misma, vemos a Tiengo que manda en la punta, segundo y tercero disputándose puesto, Villa y Chaparro, Villa y Chaparro muy cerca, entre ellos por supuesto, tenemos alguna nueva referencia del puntero, un minuto 9.23 para Tiengo, se sigue aumentando la diferencia con el segundo, este es el tiempo de Tiengo, un minuto 9.23, dobla tranquilo Tiengo porque va solo, solito y solo, lleva una considerable diferencia con respecto a Villa, que pelea con Chaparro, lo toca Chaparro de atrás, lo empuja, lo besó de toda forma, Sí, 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 ya era la tercer vez que lo toca Miguel Chaparro, bueno, lo viene posiblemente, quiere el sobrepaso Miguel. Villa le mostró los frenos en la zona trabada, si me vas a tocar, yo te voy a dar a vos, le dijo Villa, le tapa todos los huecos, no lo deja pasar, intenta por la parte exterior, hace el frenaje para intentar por adentro, ahora está zona trabada, no se puede, una bronca bárbara de Chaparro porque Villa lo viene frenando, donde lo tocó una, lo tocó dos, y ahí le mostró los frenos en la zona trabada, allí van en el sector opuesto, el segundo y tercero, qué bronca que debe llevar Chaparro porque ve que se le está escapando una buena posibilidad, vio que la máquina estaba andando mejor, donde se quiso insinuar de todas maneras, se enroscaba un poquito y perdía la segunda posibilidad, está tercero entonces tratando de recuperar, sigue mandando Tiengo con el auto número 5, este es el primero en la final del C1600 clase B, allí vienen en la recta, el segundo y tercero, por ahí en la Villa, por detrás del Chaparro, se está acercando un poquitito ahora Barrios, esto lo favorece, la pelea del segundo y tercero lo favorece el cuarto que se está acercando, cómo vamos. Muy buena carrera para Tiengo, Bati está primero, bueno, mucha ventaja contra el segundo. Sigue mandando entonces Tiengo, puntero, el asistente que le dice apurate hermano, apurate, Villa ahora que toma una leve diferencia de Chaparro, intentan acelerar un poco más porque se les escapa el puntero, pero que sigue siendo Tiengo, luego está Villa, luego está Chaparro, inmediatamente está Barrios, ahora un poco más retrasado está Reyn, por allí viene Sánchez, la máquina 99, huellas de haber encontrado con algún contrincante en un choque. Volvemos a la punta de la carrera, ese es Tiengo que manda señores, entra en la parte interior del circuito, nuevo horizonte de la ciudad de Victoria, está Segundo Villa, que ha tomado esa diferencia de Chaparro, está perdiendo rendimiento Chaparro. Sí, posiblemente ha perdido algo, pero igualmente es mucha la diferencia que hay del primero al segundo, que son 12 segundos. Aquí se está acercando Barrios, vamos a ir con esta imagen, Barrios se le está acercando a Chaparro, hubo algunas indicaciones para Chaparro cuando estaba pasando por el puesto de control, por allí puede haber algún llamado de atención, porque lo tocó en varias oportunidades a Villa y lo desacomodaba, vamos a ver entonces qué sucede con respecto a esto. El segundo sigue siendo Villa, le decía, luego viene Chaparro, cuarto Barrios que intenta acercarse al tercero, el quinto sigue siendo Reyn, luego viene Sánchez, ya muy retrasado viene Hornus, quien está ocupando el último puesto en este momento. Allí viene Tiengo que manda, el segundo es Villa, lo vemos en la parte opuesta ya en el tránsito de Tiengo, por allí en la recta viene entonces el segundo Villa, el tercero Chaparro, con más diferencia entonces, sigue acercándose Barrios que no puede dar casa todavía del tercero, distintas alternativas para vivir esta final del TC, 1.600 clase B aquí en Victoria en el circuito Nuevo Horizonte, Nuevo Horizonte en el automovilismo, estamos viviendo señores, sigue las indicaciones para Chaparro por parte de los asistentes en esta zona trabada, el muchacho de la Campera Verde que le dice, metele, metele, aprieta el acelerador, que se te escapa, sigue mandando ya un campo, vamos a buscar la diferencia de primero o segundo si es posible, cuando usted encuentre alguna referencia me indica, el primero entonces Tiengo, segundo Villa, tercero Chaparro, cuarto Barrios, este es el TC 1.600, está viviéndose en Victoria, hermosa jornada de domingo, un poco movido el circuito, tierra para aquí, tierra para allá, y el viento que no nos ayuda, nos está tapando, ¿qué quiere que le diga? Se va Barrios a voces, Chaparro, Chaparro, perdón, Chaparro, ¿sabés? Penalización, perdón, sí, sí, Chaparro, una penalización tuvo que pasar por Bolsa, yo te dije, lo había tocado varias veces a Villa, seguro que había algún llamado de atención, fue penalización, tuvo que transitar el camino de boxes, es por eso, es por eso, seguramente, la penalización para Chaparro. Sí, es posible que sea por eso, Miguel, ya lo vamos a confirmar. Imagina cómo debe estar el preparador, el que andaba ya con una bronca bárbara. Sí, la verdad que sí, bueno, aparentemente era como que se había conformado con un tercer puesto, y ahora, bueno, lo penalizaron, pasó por boxes, ahí también un problema con el banderillero, porque, bueno, se le, lo quiso detener, y bueno, siguió nomás, pero realmente pasó por boxes. El banderillero lo quiso detener, así que seguramente va a haber otro nuevo llamado de atención para Chaparro, porque si tenía que detenerse y contabilizar algún segundo, tiene que hacerlo. Va a haber seguramente, va a haber seguramente canas verdes acá, sigue mandando Tiengo, esto es beneficio para Tiengo que se acerca en el campeonato, es el puntero con el auto número 5, ya un campo le lleva a Villa, ya el auto amarillo número 7, luego está Barrios, viene allí Chaparro, en el cuarto puesto, bandera negra para Chaparro. ¿Vos sabés qué? Me parece que vi bandera negra para Chaparro. Sí, aparentemente sí, no, no lo, no lo pude revisar bien, pero aparentemente algo así, ¿eh? Hubo una bandera realmente muy oscura, si no le hizo caso al banderillero, y bueno, va contra las reglas. Un nuevo llamado a atención para, para Chaparro allí, vamos a ver qué, en definitiva, qué sucede. Qué bronca barba, ¿qué debe tener este muchacho? Ya de por sí no más, tiene un genio bastante fuerte, carácter bravo, y ve que se le acercan, se pone nervioso. Allí manda Tiengo, entonces, que es el puntero de la competencia, con el auto número 5. Luego está Villa, luego Barrios, está luego Chaparro y Reyn, pero en definitiva, veremos qué pasa con Chaparro, que sigue transitando el circuito. Vamos a retomar entonces, con la imagen, cómo maneja y manda el puntero, el auto 5. De Tiengo, es el que está ganando, está a final del TC 1600, clase B. ¿Podemos tener alguna referencia, de primero a segundo? Sí, Miguel, 13 segundos, es la diferencia, del primero a segundo. ¿Es tranquilizador esto? Yo creo que sí, es tranquilizador para Tiengo, porque bueno, lo estamos viendo, que está hablando muy tranquilo, está entrando muy despacio en las curvas, está frenando mucho, así que bueno, eso hace pensar que bueno, que está tranquilo. Allí Chaparro, que ha entrado nuevamente, por la calle de boxes, nuevamente por la calle de boxes, vamos a ver, se fue, se fue directamente al taller, se fue directamente al taller, hay abandono de Chaparro, ¿te imaginás la bronca que viene de Chaparro? Sí, sí, ahora yo lo que no vi, Miguel, si hizo abandono por problema, o es por la mía penalización, que no cumplió, abandonó la carrera. me parece que no cumplió la penalización, y hubo bandera negra, tenía que retirarse, así que se fue directamente al parque de boxes, allí con sus mecánicos, y bueno, una bronca bárbara para Chaparro, líder del puntero, con la máquina número 5. Viene un rezagado cerca, sí, Hornus, ¿ha pasado un rezagado? Sí, sí, es un rezagado que acaba de pasar. Bandatingo, entonces, esta carrera, el segundo Villa recién, está pasando frente a nosotros, el tercero, es Barrios, que se acerca a Villa, y va a tratar de dar la casa al segundo, seguimos con la final del T6-2600 clase B, agradeciendo por supuesto a Kiosco el repuesto, que nos está acompañando, donde usted va a encontrar todo para su bicicleta, oh, pero su moto, Kiosco el repuesto de Hipólito Lograde, en Perón entre 9 de julio, y Luis María Campos, y también el marqués del automotor, está pensando en cambiar su vehículo, cero kilómetros y usados, en el marqués del automotor, Presidente Perón 1361, Gualeguay, acompañándonos en esta transmisión deportiva, en la final del T6-2600 clase B, que ha tenido distintas alternativas, para ponerle más que emoción, a esta carrera, va a pasar por el puesto de control, le van a marcar dos vueltas, para Eduardo Batis, y cinco, que se que mandan dos, ¿cómo escuchaste el auto de Tiengó? Sí, se escucha muy bien, y bueno, yo creería que si todo sigue igual, estaría casi definido, ¿no es cierto? Hay muchas las diferencias que hay del primer al segundo, y bueno, se está dando muy bien Tiengó, está tranquilo, yo creo que, si no hay novedades con respecto al motor, o al auto, va a quedar así. La pista está para él, la pista está despejada, mande y maneje, enseñe, este es el T6-2600 clase B, así va Tiengó, inmediatamente, con el auto, siete, allí vamos a ver al segundo, Villa, luego está Barrios, que se largaba por adentro, y no podía, se encontraba con unas gomas, en la zona trabada, se le pone de costado el auto, intenta Barrios, con la máquina número 10, acercarse, darle casa a Villa, lo tiene más cerca, lo tiene más cerca, falta poco para el final, falta poco para el final, cartel de una vuelta para Tiengó, una vuelta, último mil y pico de metros, ¿cuánto tendremos aquí? 1600, ¿no? más o menos. No sé exactamente, Miguel, pero estaríamos por ahí, más o menos lo que me dijeron, 1400 y pico de metros, pero sería la longitud del circuito, estamos entonces en los últimos mil metros, y viene peleando, viene peleando Villa, viene peleando Villa con Barrios, en la última vuelta, se juegan todos por el segundo puesto, se juegan todos por el segundo puesto, Trevis y Barrios, el siete y el diez, el día va por afuera, el siete por adentro, mantiene la cuerda, intenta por afuera Barrios, se va a poner de costado, agarra la parte sucia, y pierden un poquitito de terreno, allí están peleando el segundo puesto, no se van a dar tregua hasta los últimos metros, mientras tanto, tranquilo en el sector opuesto, allí en la zona baja, manda el puntero Tiengo, sigue peleando el segundo puesto, vamos a quedarnos con el puntero, porque ya está cerca de la bandera cuadros, vamos a buscar el puntero que Tiengo, se va a encontrar con la bandera cuadros, se va a encontrar nuevamente con una victoria, nuevamente se lleva todo para Maciá, salte, festeja hermano, allí viene Eduardo, Batit Tiengo, y el Pichi le guisamos que aprovecha, y en los últimos metros, saca su mano por la ventanilla, y festeja, festeja hermano, primero, Tiengo, auto número cinco, llega el segundo, no, era retrasado, allí está el segundo, Andovilla, y el tercero, Barrios, que intentaba sobre el último arrebatarlo, no podía, sigue parramar tierra, para llenarnos un poquito más, final, del TC 1600, clase B, Carrerón, muchas alternativas, se hizo de noche, no, es mucha la tierra, el saludo de Tiengo, y el Pichi, para festejar, esta nueva victoria, excelente la carrera de Tiengo, le anda muy bien el auto, él también anda muy bien, por supuesto, no es cierto, y bueno, se le dio, se le dio, así que la gente demasiado, va a festejar mucho, el triunfo. Confirmamos, primero, Eduardo, Antonio, Tiengo, y el segundo, Villa, con el auto siete, y el tercero, Barrios, el cuarto, Reyn, de esta manera, ha finalizado, el TC 1600, Clase B, los tres del podio, Tiengo, Villa, y Barrios. El puesto, que deja conforme, Sí, la verdad que deja conforme, porque, por toda la gente que laburó toda la semana con el auto. Fue una carrera que, al menos delante tuyo, hubo varias alternativas, ¿las pudiste ver de dentro del auto? Sí, hubo varios roces, pero yo pienso que son las consecuencias de una carrera, como quien dice, son roces normales, prácticamente, porque este circuito, muy poca gente lo ha corrido, y es un circuito muy tramposo. ¿Cómo estaba el circuito, más allá de lo tramposo? No, el circuito se encontró, perfectamente bien, un poquito de tierra, pero no se le puede pedir más a esta gente, se ve que ha trabajado muy bien. Bueno, ahora, ¿qué están pensando para la próxima? Y, para la próxima carrera, si yo quiero, hay que seguir trabajando más en el auto, para ver si lo podemos llevar más adelante. ¿Qué le van a pedir al motor, o al auto en sí? Sí, tiempo, lo que le hace falta siempre a los autos es tiempo, porque, no se puede hacer, en dos o tres días, ese auto, desde la otra carrera, se laburaron incansablemente, mis dos hermanos, y toda la gente anda con el auto, o sea, prácticamente todos los días, hasta las tres, cuatro de la mañana, y, por el toque en Galarza, y, lamentablemente, ayer, pudimos ir a probarlo más o menos, y tratamos de mejorarlo lo mejor posible, el motor recién. Barrio, felicitaciones, y a seguir trabajando entonces, para lo que será la próxima. Bueno, muchas gracias, y, y, esperamos a la próxima andar mejor. Ojalá que sea así. ¿Lo grabó ahí? Sí, sí, la verdad que sí, muy conforme. Tuvimos un problemita, terminamos con la caja rota, nos quedó la segunda velocidad metida, no pudimos poner otro cambio, pero sí, muy conforme, muy sientefecho, y muy agradecido con toda la gente, que colabora, y, de una forma u otra, con el auto, y, y, hace que podamos estar compitiendo, ¿no es cierto?, y, entre todo, bastante bien. ¿Qué pasó con Chaparro? La verdad que no sé, no sé, porque yo, a la largada, él me deja un hueco, y yo me meto, y, cuando él me ve, se cierra, ¿no es cierto?, y me saca afuera, y, después, no sé si dos, tres vueltas más, no me acuerdo bien la cantidad de vueltas, en plena curva, él me apoyó de atrás, y me empuja, no sé qué, en realidad no sé qué, qué quise inventar, no sé. Indudablemente que aquí, te librando de todo tipo de responsabilidad, porque fue penalizado él. Sí, 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 y era obvio, porque, totalmente de atrás, no sé si he visto oportunidad de verlo, en plena curva doblando, me apoyó de atrás, y me empujó, en realidad no sé qué, o a lo mejor pudo haber tenido un problema con los frenos, puede ser. ¿Tuvieron posibilidad de hablar, o planteó algún reclamo? No, 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 yo no, he estado con él, no lo he visto en ningún momento. Bueno, a seguir entonces, para la próxima. Si Dios quiere, vamos a trabajar ya, para tratar de limar ese poquito que nos falta, para estar bien adelante. ¿Qué es lo que está necesitando? ¿Más rendimiento en la máquina? Sí, creemos que nos falta un poquito más de rendimiento en el motor, para estar peleando con, más mano a mano, con Batty, o, o si no hubiera sido por el, por el semitrompo que, que, que cometió Chaparro, creo que hubiera sido difícil, pasarlo, ¿no es cierto? O sea, que creo que nos está faltando un poquito de rendimiento, un poco más de caballo en el motor. Mucha suerte, y, para la próxima a lo mejor. Muchísimas gracias. Todo la mañana, y bueno, es justicia, ¿no? Hubo que trabajar mucho en el auto, porque hicieron varios cambios, indudablemente que los cambios anduvieron bien. Claro, hubo que trabajar, porque el circuito está muy bien compactado, y, hay autos categorías anteriores, que pisaron lo suelto, y tiraron lo suelto, sobre lo duro, y, se pone como bolillitas así, se pone difícil, ¿viste? Entonces, hubo que trabajar para tratar de adaptarlo a eso. Perfecto. Bueno, ¿y cómo fue la final? ¿Cómo la viste? Bien, bien tranquilo, o sea, sabíamos que tenían un auto bárbaro, ¿no es cierto? Y, y bien, tratamos de, de acelerar prácticamente a lo derecho, y ir lo, lo más tranquilo, en lo, en lo sinuoso, ¿no? En la primera vuelta, un poco accedió por Chaparro, ¿luego tenías información, o sabías lo que había pasado atrás? No, no, venía mirando el espejo, y veía que, que, que él tenía hasta ahí, pero él venía muy colgado, me da la impresión a mí, este, y yo venía, tenía restos. La enroscada de Chaparro, ¿habrá sido justamente que venía al límite? Y, claro, sí, ha de haber sido algo de eso. Después, ¿sabés las alternativas con Villa, qué pasó? Eh, no, me estaban comentando ahora, sí que tuvieron roces, que fue sancionado el Chaparro, este, no sé si justa o injustamente, ¿no es cierto? Pero, a nosotros nos favorece, porque ahora descontamos lindos puntos para el campeonato. Bueno, así que trabajando para la próxima, para seguir acercándose entonces, ¿eh? Seguro. Gracias. Felicidades. Gracias. Eh, dejame a ver a toda la gente de Maciá, que ha venido a verlo, y bueno, y dedicarle todo esto a los gurises. Muchas gracias. Felicidades. ¡Gracias! 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 Gracias, querido. Máquina número 7, Julio Villa. ¡Vamos, señor Matarola! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos! Segundo puesto, máquina número 20, Esteban Chaparro. Esteban Chaparro, segundo puesto. Primer puesto, serie única, clase B, Máquina 5, Eduardo Tiengo. ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡No timplé! ¡No timplé, Mati! ¡Vatí, dale una por favor! ¡Ya está! ¡Ya está la por favor! ¡Ya está! ¡Vatí, no está la por favor! ¡Vatí, Mati! 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 ¡Salude, salude! Analizando los tiempos y en las pruebas libres, obtuvo el noveno puesto con su tiempo con la máquina 55. Nos referimos a Hernán Alberto, quien luego en la clasificación, ya en los resultados generales, tiene la primera posición para alargar primero entonces en la serie, con un minuto, nueve segundos, ochenta y seis milésimas. Hernán Alberto, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan muchachos del canal? Demasiás bien. Bueno, contento con los tiempos, se mejoró mucho en cuanto a las pruebas libres, ahora clasificación. Sí, sí, la verdad que sí, en las pruebas libres nos equivocamos con el rodado y con las libras de las gomas, y bueno, lo pusimos a punto para la clasificación y gracias a Dios pudimos tener el primer tiempo. ¿Hubo que cambiar neumáticos o modificar las libras únicamente? No, no, modificamos las libras y cambiamos dos gomas. Bueno, y el vehículo en el resto, ¿cómo está? Anda muy bien, faltaría que traccione un poco más nomás, pero el auto está íntegramente muy bueno, esperemos que se nos pueda dar esta vez, ¿no es cierto?, de ganar la serie y ganar la final. Bueno, en una de las series entonces el primer lugar, ¿habrá que cuidarlo? Sí, habrá que cuidar el primer lugar, ya que nos costó tanto, ¿no es cierto?, tenerlo, hay que cuidarlo y tratar de llegar a la bandera a cuadros primero. ¿Cómo va a ser la serie, el planteo? ¿Salir a todo o nada o a cuidar la posición en que se larga? No, no hay que salir a cuidar la posición, a picar en punta y tratar de hacer una diferencia y hacer una vuelta más rápida que otra, porque de acuerdo a los tiempos de la final, de la serie se larga la final, ¿no es cierto? Entonces no se puede regalar nada, hay que acelerar nomás. Y con respecto al circuito, ¿tiene buenas posibilidades de sobrepaso o apoyaría tu decisión de cuidar el primer puesto? No, 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 el circuito tiene lugar de sobrepaso, aparte un circuito muy lindo, está firme, bien compacto, no hay huellas, hay muy poco polvo como ustedes lo vieron y bueno, yo creo que vamos a andar bien y hay que acelerar, ¿no? Suerte. Gracias, gracias a ustedes. Pruebas, Luis, libres, un minuto, 6 segundos, 790 milésimas. Luego ya en la clasificación, la novena ubicación, pero bueno, el tercer, la tercer grilla en una de las series, ¿no? Bueno, sí, ¿qué tal, amigo de Telema? Buen día. Sí, mirá, un poco amargado porque el auto en la mañana andaba que era muy, pero muy bien, como ves vos, yo tenía el mejor tiempo y me vine casi a 5 segundos. Ahora estamos revisando, aparentemente se nos salió un poco fuera de punto, se nos atrasó el motor, quiere decir que ahí tenemos que tener nosotros la diferencia, ¿no es cierto? Es una lástima porque teníamos hoy de mañana un auto muy, pero muy competitivo, pero vos sabés que los fierros son medio injustos a veces, pero justamente ahora está el mecánico revisando, porque yo cuando paré le dije que sentía un sonido muy raro del motor que no era el de hoy de mañana, así que es muy probable que sea eso, así que vamos a tratar de tenerlo bien a punto para la serie, me toca alargar la tercera fila, vos sabés que es un circuito muy trabado, que no es fácil de pasarse, pero bueno, vos sabés que a mí siempre me gustó correr los de atrás y que tendré que volver a correr los de atrás. Bueno, en la clasificación realmente se veía que el motor no era el mismo. No, 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 yo me di cuenta enseguida que el motor no rendía lo que tenía que rendir, pero ya no había tiempo de tocarlo ni nada, así que como había terminado bien la prueba libre, se ve que la última vuelta de pruebas libre, o faltando dos vueltas, no sé, como yo ya levanto un poquito, no lo pruebo el auto, no lo exijo todo lo que ellos te dejan probar, no es cierto, yo siempre levanto un rato antes para no romper el motor. Bueno, tal vez en esas dos vueltas o tres que di más despacho, ahí tuvimos el problema nosotros en el motor. Un circuito muy trabado, hay que trabajar mucho, y bueno, el físico va a ser muy exigido en cuanto al trabajo en las curvas. ¿Cómo dobla el auto? No, el auto es un espectáculo, ustedes lo han visto doblar, doblan muy, pero muy bien, hay que ser el auto que mejor dobla. No me he ido ninguna vez afuera, un auto que dobla bien, traciona bastante bien, en fin. Pero, como te digo, no sé qué es lo que pasó en ese tiempo, estoy realmente sorprendido porque de irme de cinco segundos para atrás, bueno, me hubiese ido un segundo atrás o dos segundos, entonces uno podría decir, sí, falla mía o del auto, pero así cinco segundos está clarito de que algún problema lo teníamos. Mucha suerte. Bueno, gracias a ustedes y bueno, gracias a todos los auspiciantes, no te los nombro porque si no te voy a cansar. Bueno, esperemos que después de la serie poder estar con ustedes y ya tener un poquito más festejando porque ahora ando medio amargadito. Chao, hasta luego. Los tiempos arriagan, pruebas libres, un minuto, seis segundos, siete, noventa y uno, milésimas, y en la general se da en clasificación, también la segunda ubicación. Conforme, ¿no? Sí, bastante conforme, nada más que se fueron un poquito los tiempos para arriba, a medida que iban saliendo, nosotros nos tocó girar en la última tanda y ya se había desmejorado bastante la pista, pero conforme igual estuvimos probando un par de alternativas de cubiertas, pero no, va bastante bien el auto, es lo que sí, un circuito muy riesgoso que hay que tomarlo con mucho cuidado porque en todas las curvas que tiene, tenés riesgo de hacer un trompo, así que va a ser una carrera muy tranquila. Esperemos poder mantener realmente la tranquilidad para no cometer un error porque llegar a perder unos puestos acá es muy difícil pasar después, así que esperemos que nos salgan bien las cosas. ¿Hicieron algunos dibujitos un poco extraños en cuanto a eso? ¿Van a modificar algo en el chasis o el tema de cubiertas, libras? No, el tema de las cubiertas, que vamos a dejar nada más las que usamos en la estanda de la mañana, que iba más seguro el auto, y nos confiamos un poco por el estado de la pista que estaba hoy, entendimos que podría ir mejor la cubierta más chica, pero no, está muy riesgosa la pista, así que así vayamos un poquitito más lento, vamos a seguir sobre los seguros. ¿Planteo entonces para la serie, cuidar el puesto? Sí, tratar igual de hacerla bastante rápido porque va a ser muy difícil el sobrepaso si llegamos a alargar en el segundo o tercer lugar. Me hubiera gustado poder cuidar un poco el auto en la serie, pero no me lo va a poder permitir el tema ese, que es fundamental, alargar adelante. Muchísima suerte entonces para la serie y por supuesto para el final también. Gracias, nos vemos. Bueno, estamos juntos a Fretes, copiloto de Lesca, que tuvieron el cuarto tiempo en las pruebas libres, y el tercero en la clasificación ya en general. Y bueno, el planteo en cuanto al vehículo, ¿está todo bien? ¿Es lo que estaban buscando? ¿Quiere un poquito más adelante? Bueno, sí, uno siempre busca ir más adelante, ¿no es cierto? No, no es cierto de lo que está esperando, pero bueno, hay que conformarse con lo que se puede hacer en el día porque no hay mucho por hacer. La clasificación me ha parecido bárbara. Y bueno, esperar a hacer las cosas prolijas, porque el mínimo error que hace en la curva está muy suelta la tierra y bueno, trata de traccionar el auto y se pierde un montón. En las pruebas libres y tanto en clasificación, ¿el auto marchó bien? ¿Se encontraron con algún inconveniente? No, no, la verdad que el auto está bien, está todo normal como está, como nosotros queremos, y bueno, el auto va bien y espero hacer una buena carrera. ¿Cómo sigue la tarea entonces del copiloto? Sí, el copiloto, por ahora tranquilo, tratar de tranquilizar a mi piloto, porque hay que hacer las cosas bien y tranquilo acá porque van a ser varios los autos que van a andar en punta. Bueno, van a tratar de, por supuesto, mantener estos primeros lugares, ¿no? Sí, sería muy bueno, ¿no es cierto?, a no ser que pase algo en la máquina, tratar de mantener y si es posible avanzar algún, que va a ser muy difícil, pero bueno, hay que intentarlo. Todos coinciden en que es difícil el sobrepaso. Sí, sí, el sobrepaso es difícil por el estado del circuito, mucha tierra suelta en las partes de Curbón y eso, es arriesgarse, ¿no es cierto? Bueno, Freté, muchas gracias y mucha suerte. No, gracias a ustedes y que sigan bien. Y ahora sigue la fiesta, se viene la primer serie estipulada a seis vueltas del TC 1600 Clase A. Liderando entonces, para buscar la grisa de partida, en el primer lugar, Hernán Kiko Alberto, con la máquina 55, luego estarán Lesca, con la 10, Elal, con la 9, Sarazola, con la 12, Enrique, con la 4, Demarty, con la 51, Oreckia, con la 44, Fernández, con la máquina número 36, el auto número 6, de Romero, el 75, de Morán, y el 32, de Guidono. Así entonces, estarán formándose, en la grisa de partida, estos vehículos, que tenemos, Fiat, tenemos un 2.500, tenemos un Fiat Coupé, un 2.500 Fiat Coupé, luego son todos Fiat, ¿no? O sea, todos Fiat, el 125. 1.600, sí, Miguel, están los 1.500, los Doge, y, bueno, en la Coupé Fiat, y los 1.600. Muy bien, entonces, las máquinas que se están llegando hasta el sector de la recta principal, donde está la grisa de partida, allí está esperando a una de las autoridades, ya totalmente identificable su figura, su gorrito en caída y su bandera verde, allí en el sector de grisa de partida, y la bandera de largada también, disponiéndose para dar inicio a esta nueva competencia que se está disputando aquí en Victoria. Métale, los vehículos se acomodan, ¿sí? Sí, recordemos, Miguel, que larga en el segundo puesto, es Lesca, que, bueno, le fue muy bien engalarse a la fecha anterior, ¿no es cierto? Así que, bueno, estará largando en segunda posición en ese momento. Seguramente va a ser una buena carrera, y dispongamos y recordemos que Hernán Kiko Alberto nos comentaba en la entrevista que iba a correr a conciencia y a cuidar este puesto, porque es difícil el sobrepaso, entonces va a correr con esa intención de mantener este puesto, que tanto le ha costado, todo el mismo no decía lograr. Nos acompañan el Marqués del Automotor, cero kilómetros y usados, Gualeguay, Avenida Presidente Perón, 1361, el Marqués del Automotor, y yo con el repuesto de Hipólito, logran el amigo Coppola, todo en repuestos para motos y bicicletas, yo con el repuesto Eva Perón, entre el 9 de julio, y Luis María Campos, acompañándonos en esta transmisión deportiva. Prácticamente todo dispuesto, la bandera verde está en el fondo, se va a comenzar a agitar, bandera de largada, pica los autos, patina un poquito Hernán Kiko Alberto, pero le saca una diferencia, así ya lesca los primeros minutos, en los primeros metros, Hernán Kiko Alberto está primero entonces, lesca segundo, luego está el alza a la sola, Enrique de Marchi, Orejia Fernández, Romero, Morán, Guidoni, así están pasando los muchachos en estos primeros metros de competencia, sector interno, sector trabado, manda Hernán Kiko Alberto, no sigue don Maciá, radicado en Gualeguay, corriendo para los muchachos, jugualesos, y mandando con la máquina, 55 seguido, da muy cerca por lesca, con la 10, luego el alza a la sola, Enrique de Marchi, en las últimas posiciones, lo vemos a Morán, el nuevo toque de Morán, y Romero, se lo llevaba por encima, quedaba de costado, así quedó detenido, Romero, se recompone, sí, sí, se lo tocó, lo tocó, se le largó por adentro, no tenía lugar, y bueno, se tocaron, y hizo trompo, hizo trompo, se recuperó, y ya está nuevamente en carrera, nos quedamos con los punteros, diferencia de Alberto, tomando allí, la ventaja, sobre lesca, su inmediato perseguidor, la disputa, viene por el tercer puesto, entre Sarasola, y viene por el sector externo, allí, interno, en realidad, Enrique, ya vamos a ver, cómo están pasando por aquí, está pasando Alberto, luego lesca, el que sigue es el alza a la sola, es el que lo presiona, allí la pelea, entonces, por el tercer y cuarto puesto, luego, iba Temarchi, con la máquina 51, tierra, que te quiero, tierra, cómo se levanta. Sí, la verdad, mucha tierra, se nos complica a veces para mirar, y aclaremos, Miguel, que, bueno, la máquina 44 de Orequia, hizo un rompo en la segunda salida de la curva, y bueno, se retrasó un poco, quedó ante último. Ruido de motores, disfrutamos el automóvilismo, aquí en Victoria, circuito Nuevo Horizonte, está mandando Hernán Kiko Alberto, ingresan allí en un sector muy bajo, apenas y se ven un poquito los techos, y allí se está comenzando a notar la diferencia, Hernán Alberto, que aparentemente hoy tiene una gran máquina. Anda muy bien, sí, tiene una pequeña diferencia, se va haciendo sobre el segundo, que en este caso es Lesca, y bueno, aparentemente se le va alejando lo más posible. Le voy a pedir que busquemos los tiempos, ya estamos buscando los tiempos, entonces, entre el primero y segundo, estamos siguiendo a Hernán Alberto, que está mandando en esta primera serie del TC 1600, clase A, allí viene la máquina, número 55, maneja Hernán Kiko Alberto, segundo Lesca, el auto blanco, número amarillo y negro, el número 10, tercero está Elal, muy de cerca Sarasola, intenta meterse, se le pone un poquito de costado, falla de Marchi, un poquito más atrás, Fernández Romero, Morán, Kidono, esto es el TC 1600, primera serie de clase A, disputándose a seis vueltas, ya la diferencia comienza a ser más notable, en favor de Hernán Kiko Alberto, que tuvo problemas de embrague, en la anterior en Galarza, Alberto primero, Lesca segundo, tercero Elal y Sarasola, que es la pelea, tercer y cuarto puesto, son los más cercanos, viene luego Enrique con la máquina cuatro, el 36 Fernández, y trata de no perderle, pisada, allí se marcha, está pasando muy retrasado, Oreckia, más retrasado aún, vienen Morán y Romero, entre las últimas posiciones, allí viene el puntero, eso Hernán Kiko Alberto, ¿tenemos diferencia? Sí, la diferencia primero, segundo de tres segundos, Miguel. Tres segundos, notable la diferencia, se ve en la imagen, se ve en el circuito, se ven los relojes, manda Hernán Alberto, segundo Lesca, así, tercer y cuarto, se tocan, se tocó, se tocaba Elal con Sarasola, ahí quedó tercero Sarasola, Elal casi un dibujo extraño, se subía a las gomas, se recompuso, y tomó de nuevo el camino, para seguir compitiendo, tratará de tomarse revancha, vamos a ver si se acerca luego, primero Alberto, segundo Lesca, el tercero es Elal, la máquina número, perdón Sarasola, luego si viene Elal, allí están, primero, segundo, el tercero, doblando, derrapando, el cuarto, que hace lo mismo, no quiere quedarse, el quinto Enrique, que trata también, de mantener los guarismos, un poco más retrasado Fernández, por allí, vienen, disputando Demarchi, es superado, por Orecchia, viene con falla Demarchi, lamentablemente, se viene quedando, si se viene quedando, no se sabe si es de NASA, o de electricidad, pero tiene mucho problema, también muy retrasado, pasaba Romero, ahora se ha recompuesto, Morán, que ingresó en el sector de Voce, entró un poco torcido, haciendo dibujo extraño, levantando mucha tierra, obstaculizando la imagen, el 55 Hernán Alberto, lo divisamos bien, va ganando, segundo sigue Lesca, el tercero Sarasola, se sube la coma, semitrompo Sarasola, Sender Guieza, retoma el circuito, y sigue tercero, un poco más cerca, está el cuarto, el quinto sigue siendo Enrique, que carrera que estamos viviendo. Sí, la verdad que sí Miguel, confirmado, se quedó la máquina 51, no va más, este problema del motor. En el sector, totalmente opuesto, y bajo del circuito, allá a lo lejos, donde va a estar pasando el puntero, en instantes, allí están con el capote levantado, trabajando piloto y acompañante, para ver qué pasó la máquina 51, que sí quedó definitivamente, sigue mandando Alberto, mientras tanto, Lesca, que pasa por allí, en el segundo puesto, está un poquito dificultado, el tránsito para el puntero, por el 75 Moral, esto seguramente lo va a beneficiar a Lesca, intenta Hernán Alberto, es molestado por el 75, tiene que haber bandera, para indicarle que permita el sobrepaso, el puntero, se le acerca el segundo, molestando entonces un poco, de retrasado, bandera azul para el 75 Moral, pasa entonces, mandando Hernán, que hijo Alberto, viene en la zona trabada, ahora Moral lo va a molestar a Lesca, se va a dar el fondo, se abrió bien, Lesca dobla por el sector interno, y ha ganado metros, qué favor que le hecho Moral a Lesca, eh. Sí, lo favoreció un poco, este, bueno, ahora ya le dio paso, le dio paso a los dos punteros, y bueno, está perdiendo una vuelta, ya digamos. El circuito sigue siendo despejado, para el puntero, Hernán Kiko Alberto, ahora el único retrasado, lo molestó un poquito, hizo perder un poco de terreno, pero intentará recuperarlo, allí va la máquina 55, mandando entonces, en esta primera serie, el TC 1600, clase A, seguido inmediatamente por Lesca, luego está Sarasola, el ALC intenta acercarse, se le abrió el capó, el ALC. Sí, posiblemente, se le cortó la correa, y se le abrió el baúl, anda con el baúl abierto. El baúl, exactamente, el baúl, en el baúl, no se permite llevar nada, ¿no? No, lleva, creo que en esta categoría, está el Tangenasta, no más, Miguel. Generalmente, el Tangenasta, esperemos que no lo pierda, para que pueda seguir en competencia, los retrasados que pasaban así, Fernández y Romero, vienen entonces, en el sector opuesto, ingresando ahora, a la recta, para contarse con la bandera, la cuatro ganó, Hernán Kiko Alberto, primero, Hernán Alberto dijo, voy a correr, pensando en la serie, tratando de hacer un buen tiempo, pensando en realidad, en la final, pero también cuidando el primer puesto, lo mantuvo, Hernán Kiko Alberto, entonces, primero, segundo, Adolesca, el tercero, Sara Sola, y el cuarto, el Al, hasta aquí, los cuatro primeros, se vendrá la segunda serie, y luego, la definición, de cómo estarán largando, la final, en el TC 1600, clase A, Linda Carrera. Apoyando esta transmisión deportiva, al Marqués del Automotor, cero kilómetros, y usados, compra, venta, permutas, consignaciones, financiaciones, el Marqués del Automotor, Avenida Presidente Perón, 1361, Gualeguay, y también, nos están acompañando, Kiosco, el repuesto de Hipólito, lo gran, el amigo Coppola, repuestos para motos, y bicicletas, de Pinsa, Kiosco, todo en Mercedía, hasta Ula, Ula, que digo Ula, Hilo, y aguja de coser, ahí está, Hilo y aguja de coser, para los señores que tienen que conocerse las medias, en Kiosco el repuesto va a encontrar todo, Eva Perón, entre 9 de julio, y Luis María Campos, del amigo Coppola, Kiosco el repuesto, de Hipólito, lo gran, muchas gracias a los muchachos que nos apoyan, y que bueno, de esta manera podemos viajar tranquilos, cubrir gastos, algunos pequeños gastos, y bueno, estar con ustedes con todo, el desarrollo, de la actividad deportiva, automovilística, que cada vez convoca más, que manera de venir gente, no? Sí, hay mucha gente hoy por ser un día frío, ¿no es cierto? Pero bueno, tenemos mucho apoyo de la ciudad de Maciá, también, cada vez más, a pesar de que la distancia a veces un poco se complica, ¿no es cierto? Pero tiene mucho apoyo la gente de Maciá, en este caso, y bueno, andan muy bien los muchachos, así que bueno, esperemos que siga así. Sin duda, esto es algo para destacar, porque competencia atrás de competencia, va en ascenso, la presencia de público maciaense, lo veíamos en Galarza, lo vemos hoy en Victoria, cada vez viene más gente de Maciá, a acompañar esta fórmula, estas carreras, y a acompañar a los pilotos. Ricardo Alberto, larga desde el quinto puesto, dijo, me gusta correr desde atrás. Vamos a ver entonces, cómo anda la máquina, que aparentemente, al menos en las pruebas libres, andó muy bien. Allí están largando entonces, se está largando el primero puntero, es Arriaga, luego está Urik, Albornoz, Magua y Alberto, que ya ha ganado una posición, está cuarto, el Ricardocito Alberto, Arriaga entonces, Urik que hace un dibujo extraño, el segundo, el tercero Albornoz, el cuarto es Alberto, luego está Magua, y Tullani, y Botorani, y el último segment, tierra que te quiero, tierra, oye, viene el puntero Arriaga, que toma distancia, del segundo Urik, que sigue haciendo dibujos extraños, el tercero, sigue siendo Albornoz, el cuarto, Ricardocito Alberto, que va a dar cuenta, del intenta por el lado externo, no podrá por allí, va a intentar doblar, dobla, muy bien, sigue siendo cuarto, luego está Magua, Etulain, Carboni, Botor, el último, ha quedado último Etulain, tiene fallas. Sí, pero el problema fue, en la segunda curva, hizo un trompo, posiblemente lo tocaron, Miguel. Nos quedamos con los primeros puestos, el primero que levanta mucha tierra, segundo, tercero, sigue cuarto, Ricardo Tito Alberto, trata de dar cuenta de Albornoz, viene muy cerquita de él, vamos a ver al puntero, que pasa por el sector de controles, está tomando una diferencia, ya arriaga con su auto número 8, el segundo, sigue siendo URIC, ahora tercero Alberto, tercero Alberto, muy buena la maniobra, esta máquina, está para muchos, se va un poquito afuera, una pena, se encuentra con las gomas, intenta retomar nuevamente el circuito, y allí pierde algunas posiciones, pero muy buena la de Alberto, una pena realmente, que se haya quedado sin el circuito. Sí, Miguel, es una lástima, porque el auto le anda muy bien, y bueno, estiró un poquito el frenaje, por eso por ahí en la salida de la curva, se fue afuera. Allí viene el quinto Ricardo Alberto, intentando recuperar posiciones, va a intentar pasarlo a Macua, lo va a lograr, porque tiene más auto, ya está cuarto, estaba quedando sexto, recuperaba el quinto lugar, y ahora el cuarto, allí está Alberto, peleando de igual a igual, con el pausol, que está rindiendo cada vez mejor, que tuvo una verdadera pena, en la última competencia, los problemas de embrague, arriaga que se ha tomado, el circuito para sí solo, es el puntero, el segundo está URIC, así Alberto que intenta, intenta el tercer puesto, intenta por dentro, no puede, se cierra, justo el bornoz, y no le da, no le da la cuerda, pero lo trae muy cerca, lo trae muy cerca al 2500, ese es el pausol de Ricardo Tito Alberto, que trata de disputar, aprovecha un poquitito más, así Macua, intenta colarse, con el pausol 504, el 404, que viene así, hecho un sándwich, en el cuarto puesto, pasa el puntero a Arriaga, el segundo es URIC, la disputa viene ahí, intenta nuevamente, por afuera, Ricardo Tito Alberto, intentará que no se le vaya, intenta controlar, se cierra al bornoz, Ricardo Tito Alberto, que cuida el cuarto puesto, ahora se abre, intenta por el sector externo, van a entrar a la zona trabada, uno que se hizo, al bornoz se atravesó, impresionante, Ricardo Tito que sigue, allí peleando, disputando, ahora está, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, perdía una posición, varios dibujos extraños, varios que se atravesaron, un poco de descontrol de las máquinas en ese sector, sí, sí, ahí hubo un descontrol, bueno, por eso, se quedó un poco Tito, y volvió a quinto lugar, lo que nos está brindando, un espectáculo, es un espectáculo, la verdad, el auto lo van andando muy bien, y bueno, esperemos que pueda recuperar alguna posición, de estas peleas, se sacan ventaja, los primeros que se van, y se van, y se van, Arriaga y URIC, voy tranquilo, luego está Albornoz, luego está Carboni, y después un Ricardo Tito Alberto, allí que intenta recuperar algunas posiciones, allí el 2, que intenta superar a su similar en marca, viene la disputa entre estos dos, un poco se está retrasando un poco Ricardo Tito Alberto, vamos a ver si se recompone, en el sector de la recta, viene la disputa entonces, por tercer, cuarto, quinto lugar, allí la pelea, entre Albornoz, entre Carboni, y Ricardo Alberto, que se manda por adentro, esta lo puede beneficiar, si sale bien pisado el auto, sigue siendo quinto, el Tito Alberto, mucha tierra que se levanta, en este sector retrabado, la parte más interna, del circuito, nos estamos quedando, con, desde el tercero, el quinto, sexto, séptimo, allí viene la disputa, se queda un poco Ricardo Tito Alberto, se está quedando me parece, si, se queda un poco, pero puede ser, por el, estiró un poco el frenaje, bueno, se fue un poquito afuera, pero anda, creo que está en la misma posición, anda en lo más o menos, lo mismo tiempo, Miguel. Sin duda que el negocio, sigue siendo para primero y segundo, que se tomaron el buque. Sí, lo que pasa que, entre el tercero y el cuarto, este, hay mucha pelea, entonces al quinto se le hace muy difícil, para transitar, y poder sobrepasar alguno, ¿no? Sin duda que Albornoz, con el auto número 42, lo viene frenando, a Carboni, y a Ricardo Alberto, que son los más cercanos, a los punteros, allí viene entonces Arriaga, totalmente despegado del segundo, ahora vamos a ver a Uri, que pasará también con la máquina 31, en el segundo puesto, y su Alberto, estará perdiendo allí, lamentablemente lo pasaron dos, indudablemente que debe tener alguna falla, lo pasaron como parado, sigue peleando, uno que se va afuera, trata de ingresar nuevamente al circuito, recupera un puesto, en este caso con Boto, sigue la pelea, en esta, la segunda serie, del TC 1600, clase A, primero y segundo, un campo, con respecto al tercero, que es Albornoz, el cuarto, es Carboni, el quinto, es Etulain, el sexto, Ricardo Alberto, que lo vemos un poco retrasado, lo está superando ahora, Boto, debe tener algún inconveniente, entonces Alberto, vamos a quedarnos con los punteros, allí viene Arriaga con la máquina 8, hay cartel de indicación, si no me equivoco, sería uno o dos, me parece que la última vuelta, Miguel, me parece que la última, allí va Arriaga, entonces el puntero que manda, manso y tranquilo, maneje señor, que tiene mucha ventaja, ¿podremos tomar con alguna referencia, primero a segundo? hay 15 segundos de diferencia, Miguel, 15 segundos, una barbaridad, entre Arriaga, y Uri, el primero, y el segundo, sigue siendo la disputa, por el tercer lugar, es impresionante, el show que vienen brindando, allí, Albornoz ha sido el que los ha frenado, a todos, conserva de la forma, en que puede, supuesto, Ricardo Alberto, que golpea al volante, con bronca, algún inconveniente, seguramente, debe de haber, primero, entonces Arriaga, el segundo, Urich, allí viene, Albornoz, seguido por, Etulain, Carboni, ahora, luego, después, está quedando, Boto, Ricardo Alberto, vamos a quedarnos, entonces, con el puntero, va a bajar la bandera, cuadro, para Arriaga, Arriaga, será el ganador, que no, máquina 8 de Arriaga, bandera de cuadros, en la parte posterior, de su auto, pero la bandera de cuadros, también la estuvo viendo, en su frente, se ha quedado, con la victoria, de esta segunda serie, del TC 1600, clase A, con una diferencia, notable, sobre el segundo, que está llegando, y es Urich, y Miguel, con respecto, a la máquina 24, de Alberto, vos viste que nos comentaba, que hoy, en la, en la clasificación, también, el auto, perdió un rendimiento, después de dos, tres vueltas, ahora pasó, más o menos, así, no había dicho, que estaba fuera de punto, pero aparentemente, tiene otro problema, porque el auto, después de dos, tres, cuatro vueltas, se pierde rendimiento, ahí están, confirmamos, primero Arriaga, segundo Urich, el tercero, es Albornoz, y el cuarto, E2Line, estaba llegando, con la máquina número 70, luego, séptimo, estaba llegando, Ricardo Alberto, con la máquina número 24, confirmamos entonces, Arriaga, Urich, y Albornoz, los tres primeros, el cuarto, E2Line, máquina 70, esta ha sido, la segunda serie, del CC 1600, clase A. Vamos a encontrarnos, en instante, con la final, del TC 1600, clase A, 19, serán los autos, que van a estar, largando, vamos a conocerlos, bueno, en la primera ubicación, estará Arriaga, segundo, Alberto, tercero, Unring, cuarto, Lesca, cinco, El Al, sexto, Enrique, séptimo, Albornoz, octavo, Sara Sola, noveno, Fernández, décimo, Orequia, once, E2Line, décimo segundo, Carboni, décimo tercero, Buotto, décimo cuarto, Stegman, décimo quinto, Romero, décimo sexto, Morán, décimo séptimo, Alberto, Alberto, sería este, padre, digamos, Ricardo, décimo octavo, Demarchi, décimo noveno, Macua, esto sería la grilla de partida, para el final. ¿Qué carrera que vamos a tener, 19 autos? Sí, la verdad que sí, se va a hacer muy complicado también el tema de sobrepaso, porque es un circuito muy trabado, así que bueno, yo creo que vamos a tener un buen espectáculo. Mientras Alberto, el auto le rendía bien, dimos cuenta, y comprobamos, de que se puede pasar, aunque sea difícil el sobrepaso, cuando la máquina anda bien, se puede pasar, así que vamos a ver cómo, cómo da ahora, ¿no? Sí, la verdad que bueno, anduvo un poco mal el Tito, hoy, este, en la clasificación, anduvo más o menos, en la serie, andaba, anduvo bien, cuando las primeras vueltas, después tuvo un problema en el cable de acelerador, que ahí nos comentaba, y bueno, este, perdió posiciones, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos a tratar de que tenga una buena final. Estaba acelerando a media máquina, ¿no? en la serie. Sí, sí, por rotura del cable de acelerador, efectivamente, estaba, aceleraba hasta la mitad, ¿no más entonces fue perdiendo ubicación? Bueno, hoy va a estar largando desde el puesto 17, así que seguramente, él nos decía, nos gusta correr de atrás, me gusta, dice, así entreverado, así que seguramente nos va a brindar espectáculo, y el Kiko que va a estar largando segundo, y el Marqués del Automotor, que le ofrece cero kilómetros y usados, compra, venta, permutas, consignaciones, financiación, el Marqués del Automotor, que nos acompañe comercialmente, Avenida Presidente Perón, 1361, de Gualeguay, y también, Kiosco el Repuesto, de Hipólito, lo gran Kiosco el Repuesto, repuestos para motos y bicicletas, donde pensa Kiosco Mercería, lo que busque lo encontrará, en Kiosco el Repuesto, de Hipólito, lo gran el amigo Coppola, en calle Eva Perón, entre el 9 de julio, y Luis María Campos, también tenemos que agradecer a la gente de Gamacé, que como siempre nos ha traído, hasta el circuito, regionales, Gamacé, de Claudio, y Gember, con domicilio, en el Parque Industrial, de Masía. Los pilotos acompañantes, sus respectivas máquinas, se están acomodando en la grilla de partida, la bandera verde, que está promediando lo que es esta grilla, se está acercando a las últimas posiciones, aquí habrá que acomodar bien todos los vehículos, son muchas máquinas, y luego de ello, se estará realizando la largada respectiva, y los giros de esta final del DC 1600 Clase A. Renovamos el reconocimiento para la gente de Victoria, por el trazado, por la seguridad, muchas gomas, realmente aquí los ayuda mucho la naturaleza, de la ciudad de las Siete Colinas, que nos brinda un paisaje realmente muy lindo, además un vecino que ha hecho un sembrado de trigo maravilloso, pero está todo muy bien presentado, renovamos esto, ¿no? Sí, la verdad que sí, Miguel, uno de los mejores circuitos que hemos vivido en esta categoría, y bueno, esperemos que a ver si los otros que están un poquito más detrás, se puedan ir acomodando, ¿no es cierto? Muy buen circuito. Se están acomodando las últimas máquinas, por allí anda la bandera verde, entre los cuatro o cinco últimos vehículos, están reacomodando un 2500, lo están empujando, y bueno, la hinchada por allá que reclama, se acomoda por allí, uno de los muchachos, ya vamos a tener en instantes la bandera verde, otro vehículo que se está acomodando, flamean banderas en un costado del sector de la recta, corre el bandericero hacia el fondo, bandera verde que se agita, bandera de largada, largaron, 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 el primero se arriaga con el auto número 8, el 52 es el Kiko Alberto con la máquina 55, por allí entre toda la polvoreda, viene Ricardo Tito Alberto, tratando de ganar alguna posición, uno que se va afuera, que era Orequia, hizo un trazado árbol por fuera del sector, se llevó varias gomas encima, y ya ha recompuesto su posición dentro del circuito, está en primero y segundo, acercándose a la primera zona atrabada, la zona de la S, bajarán, porque así lo indica el terreno, se encontrarán con una nueva recta, se puso de costado, Uri quedó afuera, tiene que dejarlo pasar, porque si no se le van a llevar por encima, así está atravesado Uri, que en la zona atrabada, la zona de la S, primero está Arriaga, el segundo, el Kiko Alberto, que lo viene midiendo, lo viene midiendo, levantan tierra, así, ingresan en el corbón a la izquierda, para luego encontrarse con la recta, levantaba tierra, Arriaga, sigue mandando la final del TC 1600 clase A, no le pierde pisada, el Kiko Alberto segundo, el tercero es Leca, luego del chompo, o de la enroscada que se pegaba, Uri, viene Kiko, viene Kiko, intenta y no puede, la cuerda es para Arriaga, que sigue mandando con su auto número 8, verde, la bandera de cuadros, la cola del auto, el Kiko que viene segundo, el tercero, que sigue siendo Leca, luego está Elal, vamos, te voy a encomendar, que me trates de ubicar a Ricardo Alberto, cómo viene en posiciones, trata de controlarme la posición de Ricardo, puede ser, sí, está décimo segundo, Miguel, puesto número 12, avanzado, cinco posiciones, así están primero, y segundo, que mandan señores, el tercero, sigue siendo Leca, el cuarto es Elal, luego está Enrique, Albornoz, Sarasola, está llegando por allí, el 44, que trata de recomponerse, de una enroscada, que era Orecchia, un poco más retrasado, viene Romero, Uri, viene cerrando la cola de autos, que sigue en competencia, este es el TC 1600, clase A, es la final, señores, por allí lo veíamos a Ricardo, Tito Alberto, pasando por la zona del Molino, vamos a ver, intenta Kiko, intenta Kiko, intenta Kiko, por la parte externa, lo pasaba, el Kiko Alberto, está puntero, se enroja, Arriaga, sigue segundo, se subía un poquito en el costado, se pone ahora de costado el Kiko, pero sigue siendo primero, señores, el Kiko Alberto, segundo está Arriaga, qué pelea, qué duro, qué es esto, señores, este es la fórmula, TC, final, 1600, clase A, trata de tomar ventaja, Hernán Kiko Alberto, que dijo que su auto estaba, hoy sí estaba, luego de los problemas, engalarse con el embrague, ahora sí andaba para mezclarse, vamos a ver cómo viene Ricardo, ya nos van a confirmar, sigue mandando el Kiko Alberto, segundo Arriaga, el tercero es Lesca, un poco más retrasado, en la cuarta ubicación para el AL, viene tratando de superarlo, Sara Sola, con la máquina número 12, mucha tierra, se está levantando el circuito, cada vez se mueve más el circuito, sí, la verdad que sí, lo tenemos ubicado a Tito, décimo tercero, bueno, unos toques, mucha polvadera, entonces se le complica un poco, perdió una posición, tratamos de escuchar un poco los motores, que en realidad no nos llega mucho el ruido por aquí, hoy en la parte externa, por allá, qué manera de levantar tierra, qué espectáculo que se está viviendo, manda Alberto, el segundo es Arriaga, el tercero Lesca, los tres primeros que tratan de tomarse el buque, aquí hay un toque, se puso de costado, la máquina 70, se puso de costado, Tulian trata de salir, hace el trompo, lo completa, trata de ordenarse, trata de ingresar de nuevo, pero la tierra no lo deja ver, saldrá por allí, se enganchaba, no, muy cerca pasaba, la máquina número 6, pero no alcanzaba a tocarlo, zafaban entre los indios, zafaban, qué quiere que le diga, por allá viene Tito, entreverado en este segundo grupo, promediando las posiciones, ¿cómo viene Tito ahora? Se viene quedando un poco, ya te paso la clasificación, se viene quedando un poco el Tito, bueno, pero aparentemente ahora recupera un poco la velocidad. El negocio es para los punteros que toman diferencia del resto, primero, segundo y tercero, Alberto, Arriaga, luego está Lesca, la diferencia que se hace notoria ahora con el cuarto, que lo viene disputando esa posición, es el AL que viene disputando con Sarasola, que lo trae muy cerca, lo viene midiendo, viene sacando cuentas en el lugar del sobrepaso, intentará seguramente demostrarle vehículos, ya lo ha hecho en la zona de frenaje, mientras se está quedando Lesca, se está quedando Lesca con el auto número 10, el auto blanco que se queda allí, en la parte trabada, una verdadera pena, venía ubicado tercero, y se queda definitivamente Lesca, con problemas de motor aparentemente, se queda, es una lástima, porque venía así una buena carrera, y bueno, es lamentable para Lesca, ahí otro trompo de vuelo. Otro trompo, entonces, que estábamos viendo, en este caso, era de March, y que se iba afuera con el auto 51, vamos a ver ahora, ya en el sector opuesto, está ascendiendo para encontrarse con la recta, el Kiko Alberto, que manda y gana, seguido por Arriaga, ahora, notoria la diferencia que tienen con respecto al tercero, que es el algo de que se quedara Lesca, el al que disputa la posición con Sara Sola, estamos en la zona trabada, volvemos ahora hacia los punteros, allí está mandando Kiko Alberto, luego sigue Arriaga, primero y segundo, segundo y primero, y ventaja, notoria con respecto al tercero, vamos a buscar diferencia, de los dos punteros, hacia el tercero. Es de 10 segundos Miguel, y la vuelta más rápida para el Kiko Alberto, 1.10.22. Lesca que se estaba retirando de la zona de circuitos, se está haciendo a una parte interna, porque ya no va más, no va más, vemos un poco los vehículos aquí, los que vienen un poco más retrasados, ya vamos a ir buscando nuevamente, vamos a ir buscando nuevamente la posición que viene Tito, mientras sigue mandando Kiko en el primer puesto, allí Tito que viene disputando en una zona de varios vehículos, tratando de ganar algún puesto, otro vehículo que se fue afuera, un juego raro que realizaba Albornoz, y ya quedó fuera de competencia también. Vemos ahora como Tito viene entreverado en este segundo grupo, tercer grupo de la competencia, el TC 1600 Clase A, un toque bárbaro tiene en uno de sus costados, el Tito Alberto, huellas de la guerra, huellas de la pelea de esta competencia, zona trabada, zona de recta, ahora han ingresado, la máquina 24 que trata de superar a la 36, esa es la de Tito, el Kiko que sigue mandando, seguimos ahora, vemos al puntero, que maneja y manda, Arriaga ya con diferencia, vamos a buscar la diferencia en los segundos, entre primero y segundo, cuando usted disponga me dice nomás, como están primero y segundo, cuatro segundos la diferencia, Miguel, cuatro segundos para el Kiko Alberto, el marqués del automotor, así Kiko que manda, vamos ahora a encontrarlo con Ricardo, que va haciendo Ricardo entreverado en este grupo, sigue manteniendo su puesto por allí, ¿podemos confirmar luego lo de Tito cómo va? Aparentemente está abandonando, está abandonando, allá quedó Alberto, lamentablemente se fue Alberto, en la zona de la curva, y están así, quedó, siguió derecho, y seguramente hay algún problema, banderas amarillas, para indicar la presencia, de Ricardo, Tito, Alberto, que había ganado varias posiciones, pero indudablemente, no encontraron el vehículo como ellos deseaban, seguimos con el puntero, ese es Kiko Alberto, que quiere darle la alegría a la familia, no se dio con papá, pero sí lo va a intentar él, el Kiko que sigue mandando, el auto 55, del conductor nacido, el Maciá, representando a Gualeguay, está radicado allí, y está ganando, con el auto 55, seguido por Arriaga, con el auto número 8, el tercero, ahora es, Sara Sola, quizá lo superó a Lesca, Sara Sola tercero, Lesca es el cuarto, el quinto es Enrique, con la máquina número 4, seguimos disfrutando, el final del TC, 1600 clase A, tendríamos que haber regado, un poquito el circuito, para disfrutarlo un poquito más, se levanta mucha tierra, en todos los sectores, indudablemente, se está moviendo el circuito, Uri que se pone de costado, lo molestó, lo entorpeció terriblemente, aquí Colberto, lo frenó a Arriaga, le hizo el favor a los dos, lo entorpeció a los dos, la verdad que sí, por lo menos, bueno, los dos, lo molestó a los dos iguales, así que bueno, perdieron un poco de velocidad, los dos juntos Miguel, aparentemente, habría perdido un poquitito más, Kiko, porque se acercaba un poquitito a Arriaga, así que ya vamos a tratar, de sacar la diferencia, entre primero y segundo, aunque se ha recuperado el rendimiento, sigue el Kiko, que se encontraba con Uri de costado, qué sorpresa, qué susto, que se pegaba en la anterior, allí está saliendo de la zona de la S, ese es un amplio currón, se va a encontrar con el desarrollo, de la máxima velocidad, para seguir mandando en esta competencia, el Kiko Alberto, es el puntero con el 55, Arriaga, es el segundo, el tercero estará sola, aquí un toque, se pone de costado, el Tulán, que casi se lo lleva, por encima, Fernández, una bronca bárbara, este muchacho, no podía creer lo que le estaba pasando, se puso de costado, y se quedó totalmente detenido, allí, Romero, que estaba pasando, sin mayores inconvenientes, vienen ahora los punteros, nuevamente la sorpresa, mirá, 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 qué sorpresa para los punteros, hay que frenar prácticamente a cero, para no llevárselo por encima, a quien está totalmente atravesado, y no puede salir, existe el pescar acá, aparentemente no, no, pero se están mostrando banderas amarillas, hay un auto que también va a boxe, que es el 51 desde Marci, realmente, habrá que sacarlo de alguna manera, vienen los muchachos así, corriendo peligro, la integridad, porque viene URI, porque está atravesado ese vehículo, larga un poco de humo, Enrique era el que venía, un poco más retrasado, estaba pasando ahora, URI, que también venía un poco retrasado, decíamos, y estaba estorbando esa máquina detenida, estaba pasando Oreckia, ahora, el que veíamos era Voto, que también pasó por esta zona, mucha tierra en el circuito, allí, ingresando a la recta, está Kiko, Alberto, es el que gana señores, el segundo es Arriaga, y esta, es la final del TC, 1600 clase A, manda, Alberto, es una verdadera lástima, el producto de la tierra, se producen muchos toques, muchos choques, los que vienen atrás, y bueno, se complica un montón, para los que vienen atrás, ¿no es cierto?, y por la tierra que hay. Seguimos disfrutando, el TC 1600 clase A, vamos a tratar de buscarle, algunos detalles, para comentarle, con respecto, a la máquina de Alberto, conducido por Hernán Alberto, acompañado por Núñez, se trata de un Fiat 1500, es de la ciudad de Gualeguay, y es quien está liderando, esta carrera, seguido por el 8 Arriaga, se llama Fabián, quien lo acompaña, es el señor Stips, es un Fiat 1600, y es de Galarza, Gualeguay, y Galarza, el tercero, es Arasola, se llama Jorge, lo acompaña, un señor de apellido, Lauga, el Fiat es un 1600, y representan, a Mancilla, Gualeguay, Galarza, y Mancilla, los tres punteros, de esta final, del TC 1600, clase A, vemos como siguen pasando, las máquinas, ahora, estaba pasando, Carboni, acompañado de Bustos, el puntero, nuevamente, que se encuentra, con Rezagados, los supera, por la parte interna, ahí está Alberto, superando, a una máquina rezagada, era la de Morán, viene Alberto, superando, a otro vehículo, está superando, en este caso, al 84, de Carboni, acompañado de Bustos, sigue mandando Alberto, ahora, el que se ha encontrado, con los rezagados, es, Sara Sola, se ha encontrado, con eso también, Fabián Arriaga, se fue uno de los rezagados, aquí en la parte baja, era la máquina 84, de Bustos y Carboni, aprovecha entonces Alberto, y toma más distancia, lo favorecen los rezagados, y lamentablemente, hace un trompo, un rezagado, y ahí Arriaga, pierde mucho tiempo, ya hay una diferencia, de 8 segundos, de Alberto a Arriaga, Alberto dijo, que el auto, hoy estaba, hoy lo estaba, encontrando, entonces, está andando, está cumpliendo, si el auto está, está la victoria, sigue Alberto, mandando, dobla, hacia el sector izquierdo, ingresa en la parte, interna, y sería, si externa, estaría egresando, lógicamente, allí va Alberto, Arriaga, que ha superado, a los rezagados, los rezagados, ahora están para Sara Sola, toma, se los dejo en bandeja, le dijo Arriaga, al tercero, viene entonces Alberto, sigue mandando, se llama Hernán, le dicen el Kiko, tiene el auto, número 55, y lo acompaña, Dunies, representando, a Gualeguay, la gente, de Galarza, en el auto, de Arriaga, con Schimp, tratando de darle, casa al puntero, que cada vez, lo ven más lejos, el tercero, sigue siendo Jorge, Sarasola, con Lauga, en la butaca, del acompañante, y representando, a Mantilla, primero, segundo, y tercero, estos son los que, aún van hasta el podio, seguimos, en la final, del TC 1600, clase A, vamos a tratar, de registrar, nuevamente, diferencias, entre los primeros, un campo, le han sacado, al resto, allí viene, entonces, mandando, el Kiko, Alberto, una verdadera pena, en una parte interna, allí lo vemos, al auto, detenido, ya hace algunas vueltas, de Ricardo, Tito, Alberto, el Kiko, que sigue, liderando, esta competencia, tenemos alguna, diferencia, y la diferencia, de nueve segundos, del primero al segundo, la diferencia, aumenta o disminuye, y aumentó un poco, porque lo molestaron, a Riaga, lo rezagado, Miguel, gracias, señores, seguimos, entonces, con el puntero, es el Kiko, Alberto, allí llevando, allí va manejando, con la publicidad, del Marquez, que también nos acompaña, en esta televisión deportiva, el Marquez, del automotor, de Gualeguay, la máquina 55, mandando, la 8 segundos, de Arriaga, luego, está Sarasola, con el número 12, que al igual que Engalarza, quiere subir nuevamente, al podio, Sarasola, Lesca, viene en la cuarta ubicación, ya muy retrasado, con respecto, a los tres punteros, si, la verdad Miguel, este, bueno, te voy a decir un detalle, Lesca, no está, porque abandonó, indudable, Lesca, Sarasola, estaba en realidad, Sarasola, el tercer punto, exactamente, Sarasola, gracias, gracias, por los apuntes, allí viene entonces, el puntero, sigue el Kiko, manejando, al límite, muy cerca de las gomas, estaba pasando, intenta darle casa a Arriaga, y no puede, un poco más cerca, ahora está más cerca, Sarasola de Arriaga, que me parece, más cerca del tercero, del segundo, que el segundo del primero, y la verdad que si, se viene, se viene la máquina número 12, Sarasola, manejando al límite, levantando tierra, para tratar de dar casa, al segundo, esto es negocio, para el puntero Alberto, que trata de escaparte, vemos pasar, una máquina rezagada, era la de Tulain, inmediatamente de él, y va Arriaga, luego Sarasola, vamos a retomar la imagen, con el puntero, la máquina 55, que va allí, en el sector opuesto, ascendiendo ahora, tratando de desarrollar, la máxima velocidad, para encontrarse luego, con la recta principal, veremos si hay algún tipo, de indicaciones, estamos, en la final, del TC 1600, clase A, se está viviendo, en victoria, en el circuito, nuevo horizonte, hay una bandera, por allí, para Etulain, para que lo deje pasar, a Sarasola, exactamente, lo superaba, Sarasola, y nuevamente, Solera, de costado, sale Sarasola, trata de acercarse, a Arriaga, que va en el segundo puesto, primero, segundo, y tercero, que conservan, las distancias, los guarismos, la carrera, está definida, bueno, faltarían, algunas vueltas, pero bueno, si se mantiene igual, creo que la diferencia, es bastante grande, y bueno, el primero, va a tratar, de mantenerla, hay muchos, muchos toques, muchos golpes, un poco, por la tierra, que hay, no es cierto, ahí lo vemos, Arriaga, con el escape, arrastrando, y bueno, hay algunos problemas, por la tierra, digamos. Ahí lo veíamos, a Uri, también, haciendo un dibujo extraño, levantando mucha tierra, unas huellas terribles, tiene Uri, en su máquina, de varios toques, varios señores, seguimos, con quien, retomamos, por donde, por allá, viene el puntero, en la recta principal, hay un brazo, extendido, si no es dos, es una, si no es dos, es una, pero estamos, cerca del final, no alcanzamos, a divisar bien el cartel, porque es pequeño, tan pequeño, le digo, así de chiquito, sigue mandando, primero, Hernán Chico Alberto, con el auto 55, acompañado, por Núñez, se quieren llevar, la victoria, para Goleguay, quieren darle la alegría, a la familia Alberto, no se pudo, con Ricardo, si lo intenta Hernán Chico Alberto, con el 55, sigue primero, segundo, Arriaga de Calarza, el tercero, Sara Sola de Mantilla, que no le quiere perder, pisada, más retrasado, de Tulayna allí, en realidad, no le corresponde a él, el cuarto puesto, el cuarto es Elal, que viene entreverado, con los rezagados, entre ellos, pasa Macua, ahora sí pasaba, Elal, que está ocupando, la cuarta ubicación, y a un campo, de los tres primeros, tenemos alguna referencia, de primero a segundo, y tenemos tres segundos, Miguel, se ha acercado un poco, se ha acercado un poco ahora, se ha acercado un poco, nos dice Rubén Darío, cuando está faltando, solo una vuelta, seguramente, aquí Kiko está calculando, y controlando todo, Hernán Chico Alberto, está mandando, está ganando, el segundo, se arriaga, el tercero, Sarasola, si no promedio, ningún inconveniente, esto estará terminando así, se quedaba un poquito allí, en el frenaje, arriaga, está más cerca, Sarasola, intenta Sarasola, sale un poquito, un poquito mejor plantado allí, intenta Sarasola, va a intentar, vamos a ver aquí, entre el segundo y tercero, se ha acercado mucho, Sarasola, en la última vuelta, seguramente va a cuidar todo, para que no le arrebaten, el segundo puesto, mientras tanto, el puntero que hace su negocio, intenta irse tranquilo, el Kiko Alberto, segundo y tercero allí, segundo y tercero, arriaga y Sarasola, tratan de medirse, no le va a alcanzar a Sarasola, me parece, van a entrar en la zona trabada, pero no le va a alcanzar, Hernán Kiko Alberto, va a encontrarse con la bandera a cuadros, en cualquier momento, está ingresando ya en la recta, final, viene la bandera para Kiko, que no, Hernán Kiko Alberto, y mire, Sarasola, y arriaga, mire, qué quiere que le diga, no sé cómo entraron, me parece que el segundo Sarasola, me parece que le ganó el puesto, en la bandera, en la bandera, le puso, le puso el auto ahí, me parece que la bandera, Sarasola, se quedaba con el segundo puesto, confirmado, Hernán Kiko Alberto, entonces, y la victoria, en la final del TC 1600, clase A, el segundo puesto, qué quiere que le diga, ya vamos a estar viendo los controles, pero, entre Sarasola, y Arriaga, ahí está la cosa, realmente, puso todo el auto que tenía Sarasola, en los últimos metros, y no le encantó, fue de milagro nomás, no lo pudimos ver bien de acá, pero, a mí me parece que Sarasola, puso la punta del auto, me parece que llegó primero, la línea no nos favorecía, pero de igual manera, aquí están los tres primeros, Alberto, Sarasola, y Arriaga, a definir bien, entre segundo, y tercero, esta ha sido la final, del TC 1600, clase A, circuito nuevo, Horizonte de Victoria, So once again, kickin' it live, doin' everything you're done to survive, above the law, I think I can, get on stage with a mic in my hand, bustin' it loud, to the crowd, the age is twenty, I'm from the south, Be a part, break my heart, get ready for this, mind your own it, people in the front, show me what you want, and I'll give it is, get ready for this, with two of them sit, so people, Y'all ready for this? We'll be right back. 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 We'll be right back.